Buenas tardes a todos. Para dar comienzo a este segundo día de las primeras jornadas latinoamericanas virtuales de endocrinología, vamos a informar en principio algunos detalles. Se podrán realizar preguntas durante las presentaciones de los disertantes clickeando en el botón preguntas y respuestas o Q&A, que se encuentra en el menú del Zócalo inferior de su pantalla, y las mismas serán respondidas al finalizar cada una de las presentaciones. Ante alguna dificultad técnica, por favor, contactarse con el soporte técnico clickeando en el botón chat, que se encuentra en el mismo menú del Zócalo inferior de la pantalla. Ahora sí vamos a dar comienzo a esta jornada, el eje de esta jornada será desafío diagnóstico terapéuticos en metabolismo óseo. Y en primer lugar, escucharemos a la doctora Ana María Galic, que abordará la temática tratamiento del cáncer de mama y riesgo de fractura. La doctora Ana María Galic es médica endocrinóloga y es jefa de osteopatías metabólicas del Servicio de Endocrinología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Adelante doctora Galic. Bueno, buenas noches. Quiero agradecer en primer lugar al comité organizador que me ha permitido participar de estas jornadas. Y en segundo lugar, agradecer la posibilidad de poder encontrarnos entre todos en este momento tan difícil para América Latina, sobre todo, y esto nos ha permitido estar todos en conexión, digamos. Veo que hay muchos nombres queridos y conocidos del interior del país y de otros países de Latinoamérica. Yo voy a abordar el tema de cáncer de mama y riesgo de fractura. Y para hacerlo voy a empezar contando una historia clínica de una paciente que sigo hace unos cuantos años. Ella es una señora que tiene hoy 53 años, que fue operada de un cáncer de mama izquierda a los 43 años y en ese momento se le hizo una mastectomía bilateral. Ahora voy a comentar por qué. El diagnóstico fue un carcinómalo de buliciar infiltrante, multicéntrico, multifocal. El tumor más grande tenía 23 por 20 milímetros. El ganglio sentinela era positivo. Tenía receptores estrogénicos y progestágenos muy marcados. Y el Herz era también positivo. Por ese motivo fue sometida a radioterapia y quimioterapia con corticoides asociados. Dos años más tarde, ella es sometida a una oforectomía bilateral, lo cual le trae síntomas menopáusicos muy importantes que los mitigaba con velafaxina. El Papa Nicolau de esta mujer, previo a la oforectomía, tenía leve efecto estrogénico y después pasó a ser atrófico. Después de la quimio, ella empieza con tamoxifeno durante cinco años y después pasa a dos años de anostrosole, con lo cual completa siete años de tratamiento endócrino. Tenía como antecedentes la hermana con un cáncer de mama bilateral, la madre y la abuela materna con cáncer de mama y de ovario, y la tía materna con un cáncer de ovario. Este fue el motivo por el cual se hizo una mastectomía bilateral y la oforectomía. Sus antecedentes ginecológicos eran normales, ella refería a tener un único episodio de litiasis renal a los 42 años y permanentemente tenía anticuerpos antitransglutaminazas positivos, pero con tres biopsias intestinales que eran normales, y estaba parcialmente adaptada a la dieta libre de gluten. Tenía un hijo celíaco, una hija con anorexia nerviosa, cuento esto por los síntomas menopáusicos de la situación que vivía, no tenía antecedentes de fractura, nadie en la familia se había fracturado y había fumado en torno a su adolescencia. Acá pueden ver los datos del laboratorio de la primera vez que ella concurre a la evaluación endócrina, donde se destacaba la hipocalciuria, la hipomagnesuria, datos que destacan rojo, tenía una vitamina D inadecuada con una paratormona elevada. En presencia de este cuadro de hiperparatiroidismo secundario, debido a la deficiencia de vitamina D y de minerales, se suplementó con calcio, con vitamina D y con magnesio. La mujer tenía en ese momento un BMI de 29, y su densitometría mostraba que tenía una osteopenia tanto en la columna como en la cadera. Acá puse las distintas endoscopías digestivas altas que ella hizo, todas siempre mostraron vellosidades normales y linfocitos intraepiteliales menos del 30%, se estudiaron los antígenos de histocompatibilidad, que fueron positivos el DQ2 y el DQ7. Por lo tanto, los gastroenterólogos consideraron como portadora de enfermedad celíaca y que hiciera la dieta. Sus radiografías iniciales mostraban un discreto refuerzo de la ceja cotiloidea, la columna lumbar y la normal, y había muy discretos osteofitos a nivel de la columna dorsal. El centellograma que esta mujer hizo en repetidas oportunidades, a lo largo de su evolución, fue siempre negativa, y la resonancia mamaria que se hacía con gadolinio para ver si había algún refuerzo patológico, siempre fue normal. Olvidé de decirles que en el mismo acto que se hizo la mastectomía, se hizo la plástica mamaria. El primer año, después de haber pasado anastrosole, ella vuelve a la consulta y ya podemos ver que en su densitometría había un registro de osteogorosis en la columna y por ese motivo se indicó soledrónico 4 miligramos anuales que ella recibió por 3 años consecutivos. Con lo cual podemos ver que hay un incremento de la densitometría de la columna y también de la cadera, aunque en menor proporción. Para ese entonces, la paciente había aumentado 6 kilogramos de peso y ya estaba en el rasgo de obesidad. Cuando se hace la última evaluación, tiene múltiples evaluaciones que podemos ver que después de todos estos años, ella permanece con vitamina D normal, con paratormona normal, pero como no cumple la dieta libre de gluten, permanece con magnesio bajo tanto en sangre como en la orina. Acá podemos ver la gráfica a lo largo de todos estos años de los cetelopéptidos, en un momento que empiezan a aumentarse, recibe soledrónico y después se mantienen normales. Les aclaro que este es el rango de la mujer premenopáusica y esta es la fofatasa alcalina ósea, que si bien tiene menos pedidos, coincide el incremento con el discreto incremento de los cetelopéptidos. Entonces, resumiendo todos estos 8 años de evaluación de esta paciente, yo me preguntaba, a ver, es una mujer premenopáusica o fue premenopáusica con cáncer de mama, que es sometida a una oforectomía bilateral por la cantidad de antecedentes que ella tenía, qué riesgos tiene esta paciente, cómo hacemos para evaluar el riesgo de la paciente, qué dicen las guías sobre los tratamientos, sobre los efectos adversos que presentan en las drogas para los tratamientos coadyuvantes y qué tratamientos tenemos para mitigar los riesgos de los efectos adversos de los inhibidores de aromatasa. Hay que recordar que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer, que tiene una elevada morbi-mortalidad, pero que con los nuevos tratamientos y tempranos, estos han mejorado la sobrevida de estas pacientes, pero han desarrollado una serie de efectos adversos, únicamente nos vamos a ocupar hoy de la pérdida de masa ósea y las fracturas. Hay que tener en cuenta que en las enfermedades avanzadas existen riesgos de metástasis con alta frecuencia y que esa metástasis se presenta en el 70% de las pacientes que tienen cánceres de mama y eso depende de la interacción del microambiente óseo, acá tenemos la célula tumoral representada en color verde, que tiene la posibilidad de producir PTHRP, interleutinas de distintos tipos, que van a interactuar con el osteoblasto aumentando la producción de rankele, que a su vez estimula la actividad de los osteoclastos y la diferenciación, no vamos a entrar en este detalle, con lo cual se lideran una serie de factores que actúan como tróficos sobre esa célula tumoral y así esto se perpetúa comprometiendo también fibroblastos, adipositos y miocitos. Entonces, dijimos que en la situación actual del cáncer de mama temprano, los tratamientos adyuvantes tendientes a bajar los niveles de estrógenos que ayudan al mantenimiento del cáncer, porque la gran mayoría, el 80% de los tumores son hormonodependientes, porque tienen elevadas concentraciones de receptores estrogénicos y progestágenos. Entonces, ¿cómo podemos bajar la concentración de estrógenos? Bueno, esto ya se sabe, inhibiendo la aromatización periférica o bajando directamente la producción, ya sea con análogos del gen RH, como el bozorelin, o como fue esta paciente a quien se le hizo una oforectomía bilateral. También puede recurrirse a este quimioterápico para anular la función ovárica. Todas estas situaciones aumentan la incidencia de fracturas. La literatura, en base a los trials, dice que el incremento del riesgo es de un 10%, pero todos los trabajos de la vida real consideran que el incremento es entre un 18-20% y hay algunos trabajos que dan porcentajes más altos. ¿Por qué esta disparidad? Porque las pacientes que participaron en los trials con las drogas inicialmente, como todos los pacientes de los trials, tienen que tener esa patología y nada más. Esta paciente, por su antecedente enfermedad celíaca no controlada, seguramente no participaría en estos protocolos. Fíjense, este es un estudio reciente, hecho en Barcelona, donde ellos evaluaron en un periodo de 10 años más de 36.000 pacientes, dentro de las cuales estaban las que tenían cánceres de mamas temprano y las siguieron entre 1 y 5 años. Las dividieron en dos grupos, aquellas que tenían bajo riesgo o alto riesgo de fracturas y se basaban en los datos de las historias clínicas. Consideraron bajo riesgo si no tenían osteoporosis y no estaban recibiendo bifofonatos. Y las consideraron de alto riesgo si en la historia clínica figuraba que tenían osteoporosis y que habían recibido o no algún tratamiento con bifofonato para esa osteoporosis. A su vez, cada una de ellas podía estar recibiendo o inhibidores de la aromataza o tamoxifeno. ¿Y ellos qué vieron? Como muestra en la gráfica, que aquellas señoras que tenían tamoxifeno como tratamiento y bajo riesgo tenían menos incidencia de fracturas que aquellas señoras que tenían bajo riesgo y estaban recibiendo inhibidores de la aromataza. Pero fíjense la incidencia de fracturas en aquellas que tenían alto riesgo y estaban recibiendo inhibidores de la aromataza. También ellos vieron que si recibían bifofonatos, el riesgo les bajaba un 30%. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos que los oncólogos habitualmente utilizan para bajar el riesgo o la concentración de estrógenos en estas pacientes que tienen cánceres hormonodependientes? Bueno, el más usado desde el año 1970 es el tamoxifeno, que todos sabemos es un modulador selectivo de los receptores estrogénicos, que preserva la masa ósea en la posmenopausia, pero no en la premenopausia. Y que en numerosos estudios inicialmente decían que estas pacientes tenían menos riesgo de fractura, pero después se ha visto que el riesgo no varió en la que usaba o en la que no usaba. ¿Cuál es el problema del tamoxifeno? Sus efectos adversos y fundamentalmente el cáncer de endometrio, que tiene una edad de 2,25 aproximadamente, y el tromboembolismo. Como consecuencia de eso, a partir del año 2000, aparecen estas otras nuevas drogas que han cambiado la evolución del cáncer de mama y que son los inhibidores de la aromatasa, como el nombre lo dice, van a inhibir la conversión periférica de los andrógenos a estrógenos. ¿Y qué producen? Una bajísima concentración de estrógenos que es inferior a la que determina una menopausia natural. La ventaja de estas drogas es que prolongan la sobrevida y disminuyen la recurrencia. Inicialmente fueron recomendadas para un periodo de 5 años después del cáncer, pero hoy se ha visto que la prolongación de 10 años mejora la sobrevida. ¿Cómo pueden utilizarse estas drogas? En una forma secuencial, utilizando 2 o 3 años de tamoxifeno y después pasar a inhibidores de la aromatasa, o bien hacer una terapéutica extendida. 5 años de tamoxifeno y después 5 años de inhibidores de la aromatasa que parecen ser los que tienen mejores beneficios. Estas drogas, los inhibidores de la aromatasa, son los que tienen una mejor eficacia antitumoral y tienen pocos efectos adversos respecto del tamoxifeno. Hay que tener en cuenta que no son efectivos en la mujer en la premenopausia porque no logran bajar adecuadamente la concentración de estrógenos. Entonces se requiere que tenga o una menopausia quirúrgica o una menopausia química o por radioterapia quirúrgica como fue el caso de nuestra pacífica. ¿Qué dosis se administran? Anostrosole de 1 miligramos, letrosole de 2 miligramos, tienen la particularidad de tener una acción reversible, mientras que el eczemestano, que tiene menos efectos sobre el hueso, negativos, es de naturaleza esteroida, tiene un efecto totalmente irreversible porque es análogo a la androstenediona, que sería el sustrato natural de la aromatasa. Este es el trabajo que puso de manifiesto cuán importante era prolongar la terapéutica a 10 años. Esto fue publicado en el New England y fíjense, en este caso el inhibidor de la aromatasa utilizado era el letrosole. Fíjense cómo bajaba la incidencia del cáncer contralateral, que es un problema en estas pacientes, respecto de las pacientes que recibían el placebo y cómo, en la gráfica de la derecha, después de 10 años de tratamiento, las pacientes vivían más que la que recibía placebo. O sea, hoy ya vamos a ver a qué pacientes hay que indicarles una terapéutica extendida. También hay que tener presente que algunos pacientes lo usan, el pulvestrant, que es un antagonista puro del receptor estrogénico, que se une al receptor y inhibe todas las vías que dependen de la actividad de este receptor y, por otro lado, estimula el metabolismo de este complejo. ¿Cuándo se usa? Cuando no hay respuesta ni al tamoxifeno ni tampoco a los inhibidores de la aromatasa. Entonces, fíjense que, inicialmente, la paciente mantenía, mientras estaba con tamoxifeno, su densidad mineral, pero después descendió hasta el rango de osteoporosis. ¿Y esto por qué? Porque los inhibidores de la aromatasa determinan una pérdida de un 2% por año sostenida mientras dura la terapia. Fíjense en este gráfico muy ilustrativo, el primero corresponde a una mujer en la menopausia natural, normal, que va perdiendo masa ósea. Fíjense el segundo, inhibidores de la aromatasa como baja, el tamoxifeno preserva, pero fíjense qué pasa cuando se suprime la función ovárica, ya sea por una quimio o por el docerelimi. Los pacientes pierden abruptamente masa ósea que, de acuerdo con unos trabajos, puede llegar al 7% por año, casi un 18% al cabo de tres años. Que se ha visto que esto es inhibido por los bifofonatos, que permiten recuperar la masa ósea, pero también hay que tener presente que cuando se suspenden los inhibidores de la aromatasa, la particularidad de que retornan los marcadores a sus valores normales y que pueden recuperar masa ósea. ¿Qué dice la Sociedad de Oncología Clínica en su publicación del año 18? Que aquellas mujeres que tuvieran ganglios negativos en la mama, cuando se hace la cirugía, pueden recibir la terapéutica extendida de 10 años, pero, como tienen poca residiva, habría poco beneficio en estas pacientes en extenderle la terapéutica, por lo tanto, ellas podrían solucionar con 5 años. Pero, ¿qué pasa con las mujeres que tienen ganglios positivos, como es el caso de nuestra paciente? Estas pacientes debieran recibir la terapéutica extendida. ¿Y por qué esta paciente recibió 7 años? Porque hay trabajos que muestran que después del séptimo ó octavo año, no se agrega más completando los 10 años. También, la ASCO dice que la terapéutica extendida no debe ir más allá de los 10 años porque no se conoce qué puede pasar. Que, con esa terapéutica prolongada, nosotros evitamos la residiva del cáncer y la aparición del cáncer contralateral. Que hay que tener en cuenta que aparte de esos beneficios, tiene efectos adversos. Y que eso hay que conversarlo con la paciente. Y como hoy nos vamos a ocupar nada más que del hueso, el riesgo de fractura aumenta de un 0.6 a un 2,4%. Y fíjense este otro trabajo que se hizo en los Países Bajos, simplemente averiguando en 79 hospitales qué es lo que pasaba con las pacientes que tenían cáncer de mama. Ellos juntaron 1.800 pacientes y se fijaron cuántas tenían densitometrías. Solamente el 50% de las pacientes tenía alguna densitometría realizada y todas estaban recibiendo terapia hormonal adyuvante. O sea, me refiero a los inhibidores de la aromataza o tamoxifeno. Fíjense, estas pacientes tenían el 46% de densitometrías normales, el 45% con osteopenia y una pequeña proporción de osteoporosis. ¿Qué dieron ellos en estas pacientes que empezaron con tamoxifeno y después siguieron con anastrosol? Que era raro que de una densito normal pasaran a osteoporosis. Pero sí, el 50% de las pacientes normales pasaban a tener osteopenia y la cuarta parte de las que tenían osteopenia pasaban a tener osteoporosis. O sea, que esto nos está alertando que hay que cuidar y controlar a esas pacientes. Cuando ellos evaluaron qué pacientes estaban recibiendo tratamiento, cuántas y qué tipo de tratamiento se encontraron que solamente el 20-23% de sus pacientes recibían algún tipo de tratamiento y la mayoría lo hacía con bifofonatos orales, predominantemente el alendronato, soledronicum 2,3% y denosumab una muy pequeña proporción. ¿Y ellos qué vieron en este grupo? Que recibía bifofonato de acuerdo con las guías europeas, que ya las vamos a ver, aquellas que tenían menos de 2 de T-score, que veían que cuando recibían el bifofonato separaba la pérdida de la masa ósea a nivel de la columna pero no inhibía a nivel de la cadera y que cuando se suspendía el anostrosol la densitometría se recuperaba a nivel de la cadera. Entonces, si ya obtenemos todos estos conceptos, ¿cómo vamos a evaluar el riesgo de la paciente? En primer lugar, hay que tener una densitometría, hay que identificar los factores de riesgo y hay que tener presente que si vamos a usar el FRAX, el FRAX infravalora el riesgo de las pacientes con inhibidores de la aromatasa. Por eso, algunos grupos de trabajo consideran que habría que marcar a la artritis reumatoidea como causa secundaria de la misma manera que se sugiere para la diabetes tipo 2. Las guías europeas tienen clara cuáles son los factores de riesgo y ellos ¿qué dicen? Hay que evaluar y fijarse si el T-score es menos de 1,5, si tiene más de 65 años, si es muy delgada, si tiene historia familiar de fracturas o historia de fracturas de cadera o historia personal de fracturas por fragilidad después de los 50 años, si han usado corticoides por más de 6 meses y ¿por qué ponen por más de 6 meses? Porque en general las terapéuticas como recibió esta paciente van acompañadas de corticoides, la quimioterapia, porque tienen un efecto antiemético. Y también hay que evaluar si la paciente ha sido fumadora o no y si es portadora de artritis rumatoidea. Hay que tener en cuenta que si hacemos solamente la densitometría vamos a pesquisar un 10% de candidatas para la terapéutica pero que si combinamos con todos estos factores de riesgo esa identificación aumenta a un 28%. También hay que tener otras cosas en mente como son por ejemplo los efectos adversos que hacen que la mujer esté más inmovilizada y uno de ellos son las artralgias fundamentales asociadas a los inhibidores del aromatasa cuya fisiopatología no se conoce y también la debilidad muscular que presentan algunos pacientes con lo cual se mueven menos y por lo tanto tienen mayor pérdida de nasa ósea. Entonces ya tenemos evaluados cuáles son los factores de riesgo como vamos a clasificarlas ahora ¿qué le vamos a ofrecer como tratamiento a estas pacientes? En primer lugar ejercicios a pesar de que dije que las artralgias que la debilidad muscular ¿cómo tienen que ser los ejercicios? de resistencia y de carga de peso hay que tener en cuenta que el ejercicio determina un efecto positivo sobre la densitometría pero que no mostró que prevenga las fracturas hay que ofrecerles a todas 1200 miligramos de calcio por día sea como alimento o sea como medicación a todas una ingesta de 800 a 1000 unidades de vitamina D por día teniendo en cuenta que si nuestra paciente es anciana por allí va a tener más necesidad de nutrientes y las guías europeas dicen que a las pacientes que tienen alto riesgo de fractura si habría que medirles la vitamina D lo que dije antes rige para todas las pacientes que otra cosa les podemos ofrecer a estas pacientes hay que tener en cuenta que no todos van a recibir bifofonatos que si la paciente no tiene ningún riesgo y su test score es mejor que menos 2 no necesita bifofonatos de acuerdo con las guías europeas hay que monitorear la densitometría cada 12 meses y si descendiera entre un 5 o un 10% recuerden que esta paciente bajó casi un 5% hay que investigar causas secundarias pero si nuestra paciente tiene de inicio una densitometría con menos 2 hay que ofrecerle tratamiento con antiresortivos si la densitometría es superior a menos 2 o sea está mejor que menos 2 y tiene algún factor de riesgo también hay que ofrecerle tratamiento activo si tenemos dos o más factores si es muy delgada fumadora aunque no tenga densitometría que avale ellos si consideran que hay que tratarla siempre que esté recibiendo el tratamiento endócrino adjuvante sea con algún tipo de inhibidor de la aromataza ¿cuáles son las ventajas de los tratamientos antiresortivos en este grupo de pacientes? primero que previenen la enfermedad ósea que ya vimos que determina una pérdida rápida de la masa ósea mientras se está recibiendo y evitan también la recurrencia sobre todo la recurrencia ósea pero esto parece ser que es solamente para la mujer de la postmenopausia ¿cuál es el mecanismo que explique por qué los bifosgonatos son más activos con bajas concentraciones de estrógenos no se conoce? entonces ¿qué antiresortivos vamos a usar? hay muchas líneas de trabajo que han investigado esto y la conclusión es fundamentalmente uno ácido soledrónico 4 miligramos cada 6 meses y otro de no sumar 60 miligramos cada 6 meses repito esto es para el cáncer de mama temprano que está recibiendo tratamiento adyuvante con inhibidores de la aromataza el único tratamiento que demostró disminución del riesgo de fracturas fue de no sumar todos los bifofonatos porque se pueden usar también bifofonatos orales han demostrado que mejora la densitometría y se ha homologado su utilidad a lo que observamos en los tratamientos de osteoporosis convencional ¿qué otra cosa? ¿qué otro bifofonato se puede utilizar? ricedronato 35 miligramos ibandronato 150 por mes al endronato 70 por semana los autores concuerdan que estas mujeres como están sometidas a una serie de tratamientos tienen muy poca adherencia a los bifofonatos orales solamente el 10% de las que están con al endronato completan un año y el 30% de las que están con otro bifofonato mensual entonces en ellas es imprescindible controlar los marcadores y vigilar la densitometría para asegurarse que la paciente cumpla fíjense este trabajo de una revisión de más de 11.000 pacientes que estaban tratadas con bifofonatos muestra que aquellas que recibían bifofonatos tenían menor recurrencia del tumor y esto se ha visto que la combinación de bifofonatos por el efecto aboctótico tienen mejor disminución del tamaño tumoral que aquellas que reciben nada más que el quimioterápico también tuvieron menos recurrencia en el hueso y les bajó la mortalidad es decir que tienen una mejor sobrevida entonces ya dijimos que los dos tratamientos recomendados por la mayoría de las guías o sea los tratamientos de elección porque son seguros porque son efectivos eficaces son soledrónico 6 miligramos o denosumab 60 administrados cada 6 meses si nosotros queremos controlar la recurrencia vamos a elegir el soledrónico por el efecto que acabo de comentar si queremos bajar el riesgo de fractura vamos a elegir denosumab y no sé si tengo tiempo tengo una historia clínica muy cortita que no va a llevar el mismo tiempo un poco esta otra que es esta es una señora que tiene 65 años que tenía una obesidad mórbida con un BMI de 44 era hipertensa digilipémica y por ese motivo fue sometida a una cirugía bariátrica en el año 2008 en el primer año bajó 36 kilos y en el segundo año había descendido 42 kilos y tenía un BMI de 26.2 no tenía ningún antecedente ginecostétrico y había antecedentes de cáncer de útero en la fábrica la derivan endocrino que es ahí cuando yo la conozco tres años después de la cirugía bariátrica en ese momento tenía una vitamina D inadecuada la suplementamos la densitometría como corresponde a los pacientes obesos era normal en todos sus sectores ella había hecho como cirugía bariátrica una manga gástrica y por eso tenía esofagitis con reflujo y por eso estaba permanentemente tratada con esometrazo el 40 mililitros al año de la primera consulta a endocrino nosotros encontramos que bajo un 5% a la columna un 8% a la cadera pero se seguía manteniendo dentro del rango de normalidad le indicamos que hiciera ejercicios en los controles de salud dos años más tarde se encuentra en la mama izquierda un BIRAT4 se biopsia y da un carcinoma tubular y por eso es sometida a una cirugía conservadora de mama en ella y en ese momento se encuentra un único tumor de 8 por 5 pequeño el ganglio centinela era negativo tenía receptores francamente positivos el HERS a diferencia de la paciente previa era negativo o sea ella tenía mejor pronóstico el QI era solamente de un 6 a 8% o sea un QI bajo para mama entonces lo único que se hizo fue indicarle radioterapia y tamoxifer continuó con sus controles al cabo de 6 meses aparece una lesión del otro lado se biopsia en la mama derecha y da esclerosis nodular todo esto le condicionaba estrés angustia ansiedad y ella empieza a comer más y ya pasa un BNH de 30 seguía recibiendo magnesio vitamina D y calcio se sigue controlando esa lesión hasta que aparece mayor distorsión se biopsia la mama derecha ahora y aparece un carcinoma ductal infiltrante y los oncólogos consideraron como portadora de un cáncer bilateral sucesivo este tumor era más agresivo era de grado 2 era multicéntrico tenía tumores de 18 y 10 milímetros el gambio centinela seguía siendo negativo pero fíjense el QI era mucho más elevado el GERS también seguía siendo negativo de modo que por tener receptores estrogénicos en esta oportunidad aparte de la barioterapia y la quimioterapia empezó con anastrozota cuando nosotros la volvemos a ver después de más de un año ella muestra una elevación discreta de los etelopéptidos y desciende la densitometría recuerdo que venía medicada con vitamina D magnesio y calcio en el año 2012 la primera densitometría solicitada por la gente de nutrición era totalmente normal en el año 2020 en el medio había descendido pero siempre dentro del rango de la normalidad y en el año 2020 a un año de anastrozole después de haber tenido una densitometría normal vemos que tiene un descenso de 5,2% en la columna se coloca en osteopenia ya había aumentado más de peso estaba con un BMI de 32 y se le indicó soledrónico fíjense acá en la primera oportunidad carcinoma localizado temprano recibía tamoxifeno habían bajado un poco los marcadores y después cuando empieza a recibir anastrozoles los marcadores aumentan esta es la vitamina D inicial que se mantuvo corregida la paratormona que a lo largo de estos años se corrigió entonces ¿esta paciente por qué recibió soledrónico si tenía nada más que osteopenia para guiarnos con esto que establece la sociedad europea ellos dicen que me parece el esquema más claro mejor que el del asco ellos dicen que una paciente que tenga un cáncer que va a recibir tratamiento endócrino que lo va a determinar tardía de masa ósea tenemos que evaluar sí o sí la densitometría ellos consideran que si el test coro es mejor que menos 2 únicamente y no tiene factores de riesgo le vamos a indicar ejercicios calcio y vitamina D y vamos a monitorear la densitometría cada uno de los años pero si en nuestro primer control la densitometría está por debajo de menos 2 habrá que darle ejercicios calcio y vitamina D como siempre pero agregarle denosumab o difofonato cualquiera el que nosotros elijamos y también de nuevo chequear la densitometría cada 2 años o ser mucho más cuidadoso si recibe difofonato por día oral y tener en cuenta todos estos factores de riesgo que ya los vimos para ver si ellos también solo pueden determinar el tratamiento a pesar de que conocemos que estos tratamientos con inhibidores de la aromataza aumentan la incidencia de nueva osteoporosis hay poca adherencia a la evaluación fundamentalmente con densitometría y menos aún con marcadores y esto a qué se debe ausencia de guías claras yo les aclaro que estas guías tanto la europea como la norteamericana fueron modificadas en el año 2018 y en todas estas guías son poco claros los criterios de elegibilidad el tiempo en el cual hay que controlar la densitometría la frecuencia si bien la guía europea dice cada 1 o 2 años probablemente haya también fallas en el sistema de salud porque no todos aceptan la indicación de los bifofonatos en estas pacientes con cáncer temprano o porque haya problemas en los médicos que se olvidan estamos tan ocupados o también por causa de las pacientes hay que tener en cuenta que las fracturas alteran más la calidad de vida que los mismos cánceres y esto nos está poniendo de manifiesto que necesitamos un trabajo coordinado entre los que nos dedicamos a la salud ósea y los oncólogos y en honor al tiempo y para concluir podemos decir que las terapias endócrinas para el cáncer de mama prolongan la sobrevida pero tienen efectos adversos uno de ellos es el hueso y hay que hacer la prevención del mismo evaluando factores de riesgo y densitometría y la intervención temprana evita el desarrollo de osteoporosis y fractura que si hay que recomendar que antiresortivos tendríamos soledrónicos y denosumab en las dosis que comentamos pero que faltan guías claras para el abordaje de esta patología muchas gracias muchas gracias doctora Galich por su interesantísima presentación como siempre pasamos ahora al intercambio sobre la ponencia de la doctora Galich y en este espacio tenemos el honor de contar con la doctora Silvia Karlsrum y con el doctor Pedro Nel Rueda Plata la doctora Silvia Karlsrum es médica endocrinóloga y osteóloga es coordinadora del sector metabolismo fofocalcico del sector endocrinología del hospital Carlos Durán es co-coordinadora del departamento de metabolismo fofocalcico de la sociedad endocrinología y metabolismo y es vocal de la sociedad argentina de osteoporosis el doctor Pedro Nel Rueda Plata que es de Colombia es egresado de la universidad industrial de Santander es especialista en medicina interna y endocrinología de la universidad nacional de Colombia es profesor de la universidad nacional de Colombia es expresidente de la asesión colombiana de endocrinología diabetes y metabolismo y es el actual presidente de la federación latinoamericana de endocrinología doctores queda abierta el intercambio bueno te quiero felicitar Ana por tu exposición y los casos realmente muy interesantes los dos yo cuando escuchaba pensaba que es cierto que importante es evaluar a la paciente en el comienzo porque cuántas veces este paciente va a parecer una fractura vertebral y la mentalidad del oncólogo lo primero que va a pensar es justamente será una metástasis cuando en realidad lo que va a implicar una serie de estudios para realizarse y costos en el nivel de salud cuando en realidad es importante evaluar el riesgo de fractura de entrada de esa paciente uno tiene más peso que una psicometría todos estos factores del tabaquismo la corticoterapia la historia familiar la historia propia realmente creo que tienen un peso muy importante y justamente nos va a ayudar a terminar el tratamiento de entrada porque todos los trabajos en realidad ponen mucho hincapié cuando uno inicia los tratamientos con bifoconatos en que no es lo mismo darlo de entrada que pasado el tiempo o como en algunos trabajos se hicieron con el ácido soledrónico que los vieron en un momento o en su intervención fue cuando la excitometría el T-score formaba un valor de menos dos o ante la fractura que el resultado no es el mismo está comprobado que incluso el soledrónico dándolo digamos en un comienzo al inmediato no solamente previene sino que genera un incremento importante de la masa ósea y también es importante obviamente el estudio metabólico como siempre decimos el perfil del metabolismo fotocálsico porque bueno en esta primera paciente que presentaste Ana la paciente tiene un hiperparatidurismo secundario que tenemos que tener cuidado siempre tenemos que evaluar todos los índices y asegurarnos de que esta paciente tenga una buena mineralización un buen aporte de calcio vitamina D actividad física como vos dijiste dentro de todo su evolución no fue tan mala porque se pudo intervenir muy rápidamente ante el descenso de la densidad mineral ósea y con todos los factores de riesgo que esta mujer tenía porque uno piensa que hay una enfermedad celíaca bueno aparte la oporectomía que aumenta mucho más el riesgo de fractura realmente creo que estuvo muy bien manejada tratándola de un poco mucho doctor en rueda sí bueno primero felicitar a mi querida Anita Ana María y el gusto del honor de estar aquí con todos ustedes y ver la presentación que ha sido muy muy completa de verdad que la he disfrutado mucho y creo que todos los asistentes hay un tema del que quisiera que comentáramos un poco y bien es cierto que nos enfrentamos en unos pacientes con cáncer de mama al efecto que tiene por un lado la terapia en los inhibidores de aromatasa que generalmente y creo que la idea que tenemos todos es que lo mantenemos en muchos pacientes a 10 años en muchos pacientes a 10 años y en otros y la asociación de bisfosfonatos como lo mostró muy bien la reducción del riesgo de mortalidad y deberíamos continuarlos hacia los 10 años creo que es la idea también en la medida que los mantengamos simultáneamente deberíamos mantener también el bisfosfonato quisiera hablar sobre el riesgo de osteonecrosis de maxilar y también el riesgo de fracturas atípicas yo he visto más fracturas atípicas que osteonecrosis de maxilar no en pacientes en osteoporosis en general incluso con tiempos de 7 8 años de bisfosfonatos pero no sé una recomendación en ese sentido que nos puedas hacer Ana María en este campo para en la parte práctica de nuestros pacientes lo que he leído al respecto es que para estas pacientes con cánceres de mama tempranos donde damos una dosis tipo osteoporosis la incidencia no aumenta que es muy diferente por ejemplo en el caso de la osteonecrosis de mandíbula en aquellas que tienen metástasis que están recibiendo por ejemplo en el caso de denosumab 120 miligramos por mes o en el caso del sol hidrónico 4 miligramos por mes o sea en esa situación si es mucho más riesgoso digamos pero en estos otros casos lo que al menos está escrito no aumenta la incidencia y lo que uno tiene que destacar es que hay que recomendar al paciente que vaya a hacer el control odontológico que solucione todos los problemas y entonces después hacerle el tratamiento pero la mayoría de los trabajos dicen eso no aumenta porque la dosis es pequeña hablando del cáncer de mama temprano que hoy por hoy es la mayor frecuencia correcto muchas gracias no por favor Ana María ¿por qué se eligen en el resto de los antiresortivos dosis que son las dosis de osteoporosis y cuando elegí sol hidrónico la que se propone son 4 miligramos cada 6 meses y no respeta los 5 miligramos anuales? yo creo que eso depende de que está en relación con que todos los trabajos que probaron sol hidrónico estaban hechos por los oncólogos cuando empecé a leer en todo ustedes vieron que mostré que mi paciente respondió espectacularmente y yo dije pero no me adapté a las guías claro yo empecé con sol hidrónico en el año 2015 estas guías no estaban todavía porque inicialmente lo que se decía había que tratar a la señora que tenía osteoporosis creo que a medida que vayamos conociendo más que vayamos trabajando más con los oncólogos vamos a ir sacando conclusiones más claras pero a ninguna de las dos yo le dije a 6 meses a las dos les di 4 miligramos porque por nuestra legislación la tienen a esa dosis cubierta en el 100% no así el de 5 miligramos y respondieron muy bien no sé la segunda porque la vi ahora en pandemia pero la otra respondió muy bien así que mi explicación es esa porque es cierto vos tenés razón reciben bifoconatos orales en la misma dosis que reciben una osteoporosis idiopática por ejemplo el de los humanos también el de los humanos de 60 y de 60 únicamente en su alegrónico tengo tengo varias preguntas que vienen desde el auditorio una de ellas es ante la artrosis que falsee el resultado de la densidad ósea de columna o de cadera en pacientes con nanastrazoles cómo definir cuándo tratar es una muy buena pregunta yo recurriría al radio porque ustedes saben que la ISCD dice no considerar el radio ultravistal pero hace 20 años o más que nosotros venimos mirando con mucha cautela y en muchas pacientes vemos que el radio ultravistal es bajo así que yo me fijaría en el radio obviamente siempre con una radiografía porque fíjense en mi primera paciente yo le pedí una placa es fundamental eso si tiene mucha fondilartrosis mi sugerencia sería esa no sé qué piensan ustedes al respecto pero yo mi práctica también cuando veo que es una paciente con muchísima artrosis como último recurso y aparte es un buen predictor que ha demostrado los distintos trabajos de fractura así que uso radio por mi parte también de acuerdo es la alternativa y sobre todo que aún podría decirse no el cuello femoral la cadera pero también en artrosis se ve en muchos casos también comprometido entonces el radio y son de las alternativas para utilizar la densitometría del radio porque no para hacerlo de rutina pero sí cuando hay alguna circunstancia como esta es una buena indicación perdón otra cosa que quería acotar que fue en el caso que vos preguntaste Ana en el segundo caso que la paciente al descender su densitometría creo que el valor fue a menos 1.2 de test score que es muy importante siempre hacer el porcentaje de descenso que lo dicen las guías que cuando es entre el 5 al 10% ahí tenemos que hacer el switch si la paciente estaba con algún hipofonato cambiar la oral cambiarlo a uno en dos en dos que no nos guiemos tanto de lo absoluto sino también hagamos la comparación Ana otra pregunta que se repite en el auditorio es ¿por cuánto tiempo se indica el tratamiento con el antiresortivo? ¿se tiene que ver con la duración del tratamiento con los inhibidores o más tiempo? y se asocian a que si se puede usar el esquema de nosumab y luego soledrónico sí yo no hablé de la suspensión del nosumab pero rigen los mismos criterios que para una osteoporosis convencional lo que está escrito es que el tratamiento debe durar todo el tiempo que esté recibiendo los inhibidores de la arma que no siempre lo logramos porque si la paciente evoluciona bien bárbaro pero si la evolución de la paciente no es la esperable en general se pierden son pacientes que se vienen con el oncólogo que tienen complicaciones como acabo de ver una que ahora tiene una leptomenichitis carcinomatosa que hizo hipercalcemia y que yo ni la enteré o sea depende un poquito de la evolución pero la recomendación es durante todo el tiempo que dure el inhibidor de la hermataza el tratamiento que parece ser más efectivo son 5 años de tamoxifeno y 5 años de anastrozol o olestrozol o lo que quieran otra pregunta es si en el caso de no contar con soledrónico de no sumar qué opinión tenés del uso de pamidronato también está descrito se puede usar de hecho fue el primer tratamiento que se usó para las pacientes que tenían metástasis pamidronato fue el primero 90 miligramos por mes en el año 1996 si mal no recuerdo los trabajos de Dill en el New England que ponían de manifiesto o sea si no hay usar pamidronato no hay ningún incómodo muchas veces no salgo de pamidronato nosotros a nivel hospitalario lamentablemente muchas veces no contamos con el de no sumar y bueno pamidronato anda muy bien por supuesto acá tengo otra pregunta es si serviría el TBS para para monitorear si de hecho no lo quise presentar para no complicar tanto pero hay trabajos que muestran el deterioro precoz del TBS en este tipo de pacientes o sea que sería útil tenemos que hacer nuestra experiencia sí quisiera adicionar realmente es una una muy buena opción porque muchos de estos efectos se van a ver más en la parte estructural muchas veces más que la densidad y el TBS es una buena ayuda y es válido recomendarlo y una pequeña nota de algo que comentaron hace unos minutos pero me parece importante no dejarla pasar acerca de la dosis de el ácido soledrónico de por qué cuatro cada seis meses y y no la misma dosis para osteoporosis es bien curioso y en este este es un campo en el que hay mucha controversia porque la las indicaciones de dosis y vamos a ver incluso en osteoporosis los estudios previos incluso al estudio pivotal del ácido soledrónico para osteoporosis se hizo evaluación con un miligramo 2.5 y 5 miligramos administrado mensualmente la dosis de 2.5 comparada con la de 5 no tuvo mayor diferencia incluso en el efecto sobre densidad ósea y los marcadores óseos hasta dos años entonces es un campo lo que quiero decir es que es un campo de mucha subjetividad probablemente esta misma dosis de 4 cada año o la de 5 cada año podrían ser igualmente efectivas no lo sabemos pero es es algo que todavía no hay una respuesta pero es es algo muy probable que que se dé por la ambigüedad en esa parte de dosificación otra pregunta que tenemos es ¿qué modificación habría que realizar ante la aparición de metástasis ósea si ya se está usando un bifofonato? Cambiar el esquema si nosotros si bien es como ya mencioné el bifofonato aumenta la sobrevida disminuye la recurrencia del tumor disminuye la incidencia de metástasis si aparecieron metástasis el genio tumoral es más agresivo y hay que pasar a un esquema mensual porque ahí lo que también lo comenté el efecto de reducir el tumor es mayor cuando se asocia la quimioterapia con el bifofonato que cuando se da la quimioterapia sola y ahí en ese caso bueno en mi experiencia personal soledrónico cuatro meses cada mes digo cuatro miligramos cada mes al principio puede tener buena respuesta y después cuando los pacientes dejan de responder he tenido buena respuesta con denosumab pero la osteonecrosis de estas pacientes fue terrible porque uno tiene un tumor agresivo que está creciendo que produce una serie de factores y uno les está dando el bifofonato o denosumab es terrible ahí sí he visto osteonecrosis gravísimas en mi caso en una paciente con metástasis óseas bastante tensas ella estaba con soledrónico y tuve que sugerirle al oncólogo que la cambiara a denosumab de 120 mensual porque estaba derivando la función frenada así que ese es el sistema para controlar con el poli hidrónico Diana vos hablaste del valor de los factores de riesgo del valor de la densidad ósea ¿qué valor tienen los marcadores de recambio? para mí muchísimos yo tengo en las pacientes que veo evidencias de que rápidamente después de 6-8 meses de haber recibido el soledrónico los marcadores se van en pacientes que están recibiendo inhibidores de la aromataza pero se van para arriba superan 800 entonces eso a mí me está diciendo que esa paciente necesita una segunda dosis anual y no dudo en dárselas para mí si no tenemos parapopataza alcalina para mí es suficiente con cetelopéptido porque lo que ellas tienen es un aumento de la resorción ósea yo a los marcadores le doy mucha mucha importancia sí también ¿y alguna consideración con un paciente con cáncer de mama y falla renal? y en esos pacientes tendremos que elegir o denosumab o si la falla no es tan acentuada reducir un poquito la dosis de bifofonato si tuviera porque nosotros en todas esas pacientes que vemos a veces decimos bueno no le damos cuatro pero le damos tres con un goteo muy lento con una hidratación muy marcada hoy discutimos en el Ateneo una paciente joven 35 años con un cáncer de mama agresivo embarazo de 24 semanas metástasis por todos lados 17 de calcio bueno 17 de calcio con somnolencia y lo demás no tenía dudas que esa paciente tres hijos previos no tenía dudas que esa chica por más de que estuviera embarazada había que darle un bifofonato para bajar su nivel de calceña ¿no? así que por más de ella no tenía insuficiencia renal pero las que tienen fallo renal digamos si uno tiene que hacer algo es bajar la dosis del bifofonato dárselo lentamente hacer una buena hidratación porque uno lo que busca es salvarles la vida o mejorarles la calidad de vida digamos si tienen metástasis si están con dolores si no pudiera recibir adenosomar ¿y qué opinaría de la calcitonina en este caso? no tenemos más en Argentina no hay más en la farmacia del hospital yo no sé si ya no está más comercializada ni nasal ni subcutánea no tenemos más pero es una muy buena opción sí la hemos usado Pedro durante muchísimos años pero hace más de 20 años cuando o más quizás cuando no había ni siquiera bifofonato nuestro tratamiento iba entre 200 y 1.200 unidades por día de calcitonina subcutánea teníamos como única cosa hidratación y calcitonina exactamente muy buena que no tiene ese efecto pero infortunadamente no sí igual la han retirado del mercado pero era una para comentar esa posibilidad en una situación como esta que no tiene el efecto no hasta que hiciera el bifofonato endovenoso nosotros ya le colocábamos la calcitonina la hidratación y cuando perdía efecto la calcitonina empezaba a actuar el bifofonato era lo que hacíamos pero no hay más lamentablemente es cara también los valores son muy altos bueno alguien tiene algún otro comentario de los panelistas Ana un comentario para cerrar porque ya estamos en tiempo no yo lo único que querría decir es que tenemos que vigilar más a las pacientes que por ahí dice estoy operada un cáncer de mama o sea saber que uno tiene que preguntarle qué tratamiento está haciendo que si está recibiendo inhibidores de la rematasa tenemos que intervenir que los criterios son más amplios digamos que no hay que esperar a que tenga osteoporosis como pasó con mi paciente pero bueno a medida que vayamos conociendo y vayamos trabajando más con los oncólogos vamos a ir asegurando una mejor salud para estos pacientes bueno muchísimas gracias Ana hermosa la disertación muchísima solvencia para responder todas las preguntas muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias bueno ahora vamos a cerrar este espacio y vamos a continuar con la doctora Adriana Frigeri que va a referirse al hiperparativerismo primario recurrente la doctora Adriana Frigeri es endocrinóloga y es osteóloga recertificada médica de planta permanente a cargo del sector de osteología de la unidad de endocrinología del hospital Álvarez de la ciudad de Buenos Aires es miembro titular de la SAEM de la OM y de la SAO es integrante del departamento del metabolismo óseo de la SAEM es colaboradora docente del curso anual Ateneos de Endocrinología dictado en la unidad de endocrinología del hospital Álvarez es miembro del staff médico del IDIM doctora Frigeri le invitamos a compartir su presentación bueno buenas noches a todos muchas gracias Claudia por tu presentación y desde ya muchas gracias a los organizadores de estas hermosas jornadas y comparto comparto con la doctora Galich la alegría de poder reunirnos de esta manera en este ámbito que hoy nos convoca bueno bueno este tema que me toca hablar es un tema muy interesante es uno de mis favoritos el hiperparatiroidismo pero en este caso vamos a hablar del hiperparatiroidismo primario recurrente voy a iniciar la charla con un caso de una señora de 56 años que tenía el antecedente de una tiroidectomía total con dosis terapéutica de 100 milicuríes hacía 30 años y antecedente de nefrolitiasis desde hacía 11 años pero lo más importante que ella nos traía era esta noticia que hacía unos meses atrás le habían hecho una paratiroidectomía y el hallazgo anatomopatológico fue paratiroides normal ella nos muestra sus antecedentes y ella tenía un hiperparatiroidismo leve con una calcemia de 10.9 una hipercalciuria de 420 y una paratormona de 101 además era portadora de microlitiasis bilateral y de osteoporosis densitométrica en columna y cuello como imágenes previas la señora nos cuenta que el cirujano que la operó le había solicitado un centriograma planar con MIBI que captaba en la paratiroides inferior izquierda y además había evaluado un centriograma tiroideo para ver si había restos de su antiguo cáncer que no lo había bueno es así que también nos cuenta que no tuvo síndrome de hueso hambriento en el posquirúrgico al mes de la cirugía estaba normocalcemica hipercalciúrica como vemos y con una paratormona de 346 consulta a su cirujano quien le pide nuevamente una imagen y ahí encuentra una formación ovoidea hiperintensa de 11 por 5 milímetros en la región posterolateral izquierda de la tráquea que fue confirmada también con un nuevo MIBI hasta que nosotros la vimos la paciente manejó calcenias que estaban entre 10 a 11.5 miligramos por decir bueno así la recibimos a la señora y nosotros solicitamos una ecografía de cuello que fue hecha en excelentes manos y que lo van a observar por la excelente descripción que nos habla de una formación nodular elongada hipoipoica altamente vascularizada de 18 milímetros comprimida entre la pared izquierda de la tráquea y la arteria carótida compatible con un proceso patológico de la paratiroides izquierda y sin alteraciones a la derecha de la línea media bueno es decir la señora era portadora de un hiperparatiroidismo primario persistente hablamos con nuestro cirujano que decidimos operarla pero esto era un gran desafío dado que la señora sería hubiera sido su tercera cirugía de cuello el cirujano con muy buena práctica decidió hacer un abordaje absolutamente focalizado y encontró una paratiroides superior izquierda la cual extirpó no halló otra glándula que seguramente fue la que sacó en el procedimiento anterior el otro colega tuvo una excelente evolución bioquímica post quirúrgico pasó de una calcemia pre quirúrgica de 11 yéndose de alta con una calcemia de 8.05 y un tratamiento sustitutivo por vía oral se fue con una disfonía que fue constatada por una parálisis de cuerda vocal derecha y la anatomía patológica reveló una denoma de 1.4 centímetros en la evolución mediata al mes estaba sin tratamiento con una leve hipocalcemia mejor de su disfonía con tratamiento foniátrico y ya a los 6 meses de la paratiroidectomía sin tratamiento mostraba una normocalcemia una normocalciunia y una paratormona de 52 y bueno para resumir omití los controles en el medio pero claramente tuvimos controles posteriores hasta el 2019 que la sigo viendo y la paciente se presentó normocalcemica con un metabolismo fofocalcico normal y paratormona normal y gracias a Dios con recuperación de la voz bueno nosotros sabemos que el hiperparatiroidismo primario es una enfermedad que la padecen aproximadamente el 1 a 2% de la población adulta y que es el tratamiento de elección para todos aquellos que cumplan con los criterios del cuarto taller internacional que es una cirugía que nosotros la promovemos porque es curativa en la mayoría en el 95 o más por ciento de los casos pero en el hiperpar esporádico no así en el familiar que luego vamos a discutir ese tema es un procedimiento seguro y efectivo cuando está realizado en manos de cirujanos expertos y en centros con alto volumen quirúrgico que busca la normalización bioquímica con una mínima morbimortalidad y bueno la mortalidad es 70 a 0 puede verse aumentada en los añosos en virtud de comorbilidades asociadas y tiene una muy baja tasa de complicaciones de cirujanos para que vean que todo lo que les digo es verdad les voy a mostrar la experiencia de nuestro hospital en 93 pacientes que fueron paratiroidectomizados y claramente siguiendo la biografía general nosotros encontramos un 78.5% de adenomas un 18% de hiperplasias y un 3% de carcinomas paratiroideos ahora yendo exclusivamente a la enfermedad multiglandular que es la que vamos a hablar mucho de este tema en esta charla que eran 19 pacientes 14 pacientes fueron hiperplasias esporádicas 5 pacientes un 26% eran hiperplasias asociadas a menuno y solamente 2 pacientes tuvieron adenomas 2 lo que les quiero contar es que los pacientes con menuno todos eran portadores de enfermedad multiglandular ya sea hiperplasia o adenomas 2 ahora vamos a ver en 88 pacientes en los cuales tuvimos un seguimiento mínimo de 6 meses en esos pacientes tuvimos un 93% de remisión pero tuvimos un 7% 6 pacientes de persistencia y estos pacientes que persistieron todos habían sido enfermedad multiglandular que no se había observado en las imágenes prequirúrgicas nosotros en nuestra serie no tuvimos recurrent ahora mirando los pacientes remitidos en este gráfico a la derecha vemos que hay un gran porcentaje un 94% de remisiones absolutas pero podemos también definir un pequeño porcentaje de pacientes que quedan con paratormona alta están remitidos pero se denominan o encuadran dentro de lo que se denomina elevación eucalcémica de paratormona esto una vez yugulado las posibles elevaciones secundarias de la paratormona algunos autores sugieren que a largo plazo esta elevación eucalcémica de paratormona estos pacientes debieran ser seguidos de manera muy estricta porque en alguna serie se han visto recibidos no ha sido nuestro caso bueno y dentro de los pacientes remitidos vemos esta pequeña porción de 6% de pacientes que por un exceso en la exéresis quedan hipoparatiroideas bueno el fracaso de la cirugía inicial es entonces la persistencia o la recurrencia de la hiperserfección de paratormona que se va a expresar en hipercalcemia la cual se aparece de inmediato luego de la cirugía hablamos de hiperparapersistente y se aparece luego de una etapa de 6 meses de normocalcemia hablamos de hiperpararecurrencia por suerte gracias a los avances en las imágenes prequirúrgicas en las técnicas quirúrgicas y en los adjuntos este porcentaje de persistencia o recurrencia que en los años 90 era de un 30% al paratormona presente llega entre un 2.5 a 5% siempre hablando de centros con alto volumen quirúrgico pero bueno sabemos que este fracaso conlleva de la mano a complicaciones a una mayor tasa de complicaciones definitivas con parálisis recurrencial hipocalcemia transitoria graves o hipocalcemia definitiva es decir que por esto hablamos de que la resirugía del hiperparapersistente o recurrente es un desafío técnico ¿por qué? porque claramente quedan secuelas de la primera cirugía cicatrices obliteración de planos que ocultan la anatomía de órganos nobles como los recurrentes o las mismas paratiroides que dan recubiertas por tejidos cicatrices pero además por el tipo de patología que caracteriza al paciente que recurre en general hay una glándula olvidada que depende de que el paciente tenía una enfermedad multiglandular como vimos en nuestra estadística hiperplasia adenomas dobles estópicas o supernumerables todo esto hace que la tasa de éxito de la segunda cirugía baje significativamente respecto de la primera cirugía y sea de un 82 a un 90% este trabajo de Donatini del 2020 realizado en más de 13.000 pacientes paratiroidectomizados trató de definir cuáles eran los factores predictores de una recirugía y en un análisis multivariado observó que la historia de cardiopatía sobre todo arritmias cardíacas la presencia de obesidad quizá porque se asocia a mayor tasa de enfermedad multiglandular la realización de la cirugía en centros de bajo volumen categorizados en este caso como menos de 30 procedimientos por año y la cirugía endoscópica fueron los factores predictores en este grupo de una recirugía a gran línea las causas de recurrencia o persistencia son diferentes la persistencia es decir la aparición inmediata de hipercalcemia claramente depende de una escasa experiencia del cirujano porque son estas glándulas que el cirujano olvidó porque estaban ectópicas porque había una resección incompleta de una enfermedad multiglandular no observada quizá tampoco por las imágenes pre quirúrgicas porque había un doble adenoma o porque había supernumerario en cambio la recurrencia que requiere un tiempo un proceso para que se desarrolle la hipercalcemia suele depender de una recurrencia local o metástasis de cáncer para tiroides muy frecuente aun cuando la primera cirugía del cáncer haya sido supuestamente oncológica y haya sido correcta es decir una paratiroidectomía en bloc y después las recurrencias son muy frecuentes en los cuadros familiares con el enriquecimiento del remanente quirúrgico o la hiperfunción del implante luego de una paratiroidectomía total también si bien es poco frecuente es un cuadro bastante severo y preocupante la recurrencia por la paratiromatosis que es la siembra de tejido paratiroideo funcionante a lo largo del cuello luego de la primera cirugía bueno y cuál es la causa esencial o principal de estas persistencias o recurrencias la variabilidad de la localización de las paratiroides por eso hablamos de la expertiz del cirujano porque no sólo debe conocer la anatomía sino la embriología de estas glándulas que por su origen o mejor dicho su origen embriológico determina que se puedan encontrar una paratiroides en cualquier localización que vaya desde la región ioidea hasta el pericardio y las carótidas y acá lo vemos claramente están numeradas en marrón las distintas localizaciones que pueden encontrarse en las glándulas retroesofágicas pericarotidias en mediastino posterior en los grandes vasos en mediastino anterior intratiroides intratiroides es decir que esta es la causa principal de la residiva y el cirujano esto lo debe conocer muy bien ¿qué pasa con las imágenes? bueno los estudios de localización previos a una nueva cirugía por persistencia o recurrencia son mandatorios ¿por qué? porque en general en virtud de lo que dije antes se encuentra una glándula olvidada además porque la cirugía ciegas tiene alta tasa de complicación pero siempre hay un pero que ocurre en la recurrencia o persistencia los estudios de localización como vamos a ver ahora descienden mucho su tasa de rédito diagnóstico nosotros estamos acostumbrados que los estudios de primera línea como la ecografía en buenas manos o el MIBI tengan una alta sensibilidad que en algunos casos llega al 95% y ustedes observen en la recurrencia en el escenario de recurrencia o persistencia en las mejores manos una ecografía puede llegar hasta el 68% de sensibilidad y un centellograma de doble fase al 74% y mucho menos cae si estamos buscando que estos estudios detecten todas las glándulas olvidadas de la enfermedad multiglándula bueno lo mismo ocurre con si estos centellógrafos son adosados con los sistemas híbridos con tomográficos también decae mucho la sensibilidad diagnóstica y por qué es esto en el caso de la ecografía porque en general la glándula olvidada o las segundas glándulas suelen ser de menor tamaño y en el caso de la centellografía porque la cirugía inicial puede dejar secuelas de alteración de la vascularización y esto puede interceder o digamos interponerse en la captación del iso tendría que tener un poquito en estos dos estudios la tomografía 4D o la resonancia 4D que no son de uso frecuente en la Argentina que tienen mejor rédito diagnóstico pero requieren son estudios caros requieren operadores muy entrenados y en el caso de la tomografía y raya lo que coincide en todos los trabajos es que necesitamos o debemos exigir dos estudios coincidentes previos a una reexploración nosotros en la Argentina tenemos bastante experiencia y buen rédito diagnóstico con el uso del PTC con 18 fluorocolina que como ustedes saben es un análogo sosolipídico que se integra a las membranas de reciente síntesis nos da una imagen anatómica y funcional con alta sensibilidad diagnóstica más del 88% en hiperpara con estudios de primera línea negativos o discordantes nosotros 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 hoy día además no irradia no es tan caro como uno imagina y nosotros hoy día luego de los estudios de primera línea ecografía y centellograma tratamos de acceder a un PTC con colina además como permite jugar con el realce del del contraste y permite sugerir o diferenciar la lesión paratiroidea si es que hay lesiones hipodensas o si hay realce ante la administración del contraste endovenoso o si esa lesión lava en fase tardía todo eso le va a indicar al radiólogo que se trata de paratiroidea acá les voy a mostrar dos o tres ejemplos donde el NIVI nos fue útil acá vemos un paciente con una recurrencia local de cáncer como el NIVI nos mostró una captación retrotiroidea lo mismo en esta situación con una ecografía y NIVI negativos el NIVI nos permitió ver una imagen también en la zona alta del pecho y también en esta paciente donde ECO y NIVI dudaban de que hubiera un adenoma intratorácico claramente el PTC colina nos mostró que era un adenoma o una imagen retrohorquilla estrenal que es la que estoy aquí marcando otro elemento diagnóstico que podemos contar en este escenario de recurrencia o persistencia es la ecografía con punción y medición de paratormona en el líquido de punción sobre todo en ciertos nódulos proliferativos de localización posterior este adjunto nos permite confirmar el origen para tiroideo de la lesión bueno con respecto al tratamiento sabemos que es la resirugía pero estamos diciendo que de alguna manera la resirugía tiene mala prensa porque tiene peor relación riesgo-beneficio versus la primera ya vimos que tiene menor tasa de éxito por lo tanto tenemos que aunque parezca una verdad de perogrullo confirmar el diagnóstico de persistencia y recurrencia descartando causas secundarias de elevación de paratormona o por ejemplo una hipercalcemia y pocalciorica famosa y otra cosa que tenemos que evaluar es que tenemos que redefinir la indicación quirúrgica porque nosotros si operamos al paciente y tenía una enfermedad multiglandular en el mejor de los casos quizás se le retiró o se le extipó una masa importante de tejido por lo tanto el paciente pasa a estar mejorado entonces teniendo en presente o recordando la mayor tasa de complicaciones definitivas tenemos que saber que a veces en determinados casos es mejor un paciente levemente hiperpara que podemos manejarlo con tratamiento médico que no tenga impacto en órgano blanco a tener un paciente reoperado con parálisis recurrencial o hipoparadefinito dicho todo esto seguimos que tenemos que hacer antes de decidir una evaluación completa o si renal cardiovascular y metabólica si o si una laringoscopía por un posible daño a la cirugía previa tenemos que empezar a considerar si el paciente no tiene un síndrome familiar tipo menuno o dos y por supuesto informarlo sobre el eventual riesgo de complicaciones definitivas ¿qué abordaje se haría en la recirugía? bueno esto es un poquito de la mano o definido por lo que nos muestran las imágenes pre quirúrgicas si como en el caso que les mostré había claramente una imagen única que había quedado el cirujano podrá hacer un abordaje focalizado como fue en el caso del Ateneo si tenemos una enfermedad multiglandular tendrá que abordar con una exploración bilateral y si se trata de un cáncer paratiroide o una paratiromatosis tendrá que hacer una recepción en bloc ¿es importante cumplir algún rol en la paratormona intraoperatoria en la recirugía? sí es fundamental es un adjunto intratirúrgico altamente recomendado en la recirugía del hiperpara predijo la curación en más del 97% de los casos ¿y dónde es útil sobre todo? en pacientes con recurrencia que tengan más de una glándula agrandada pero que no se ve en las imágenes prequirúrgicas y ahí es la paratormona intraoperatoria la que nos va a advertir de la persistencia de tejido funcionante como vemos acá en este gráfico si bien esto no es la cirugía de una recurrencia pero vean claramente en esta paciente pintada en color marrón o ladrillo como la paratormona intraoperatoria solo cae luego del segundo clampeo que hace el cirujano cuando estripó la segunda glándula de una enfermedad multiglándula acá les traje este trabajo de Schneider que en 1386 casos hace el análisis multivariado para ver qué factores predijeron la persistencia o recurrencia luego de una cirugía mini invasiva porque uno podría pensar bueno hoy día el hiperparo esporádico cirugía de elección mini invasiva pero ¿dejo más pacientes recurrentes con esta técnica? bueno con este estudio se vio que no por eso se usa la mini invasiva en el esporádico y en la primera cirugía la cirugía mini invasiva lo mismo que el número de glándulas removidas no predijo recurrencia o persistencia lo que sí fue predictor de la misma fue el porcentaje de decremento de la paratormona intraoperatoria como ven acá y el nivel de paratormona del día siguiente posterior y claramente ellos sugieren que un nivel de paratormona un descenso de paratormona intraoperatoria de más del 63% claramente protege define un éxito quirúrgico y protege contra la recurrencia en este trabajo también de 66 pacientes que recurrieron ellos trataron de ver la tasa de hiperpara persistente de acuerdo a los niveles de paratormona intraoperatoria y que observaron que cuando la paratormona intraoperatoria cayó por debajo de 40 picogramos por mililitro ellos vieron que se asociaba a la menor tasa de persistencia del 1 al 2% que es lo que vemos en esta tercera curva que este nivel de descenso de intraoperatoria por abajo de 40 se asoció apenas a un 1 al 2% de persistencia y esto ¿por qué lo traigo? porque en estos casos y sobre todo hoy día donde empezamos a operar pacientes con niveles de paratormona muy cercanos a 100 o a veces menores los criterios de Miami de descenso de la paratormona intraoperatoria estarían un poquito en discusión y se empiezan a degustar a querer tener los niveles absolutos y una línea de corte que define éxito quirúrgico sería menos de 40 picogramos por mililitro de intraoperatoria bueno acá seguro el doctor nos va a leccionar de esto simplemente traer esta gentileza que nos aportó la autofluorescencia es cuando la luz proviene un tejido iluminado emite luz esto no es patrimonio de la paratiroides otros tejidos como la vía biliar pueden hacerlo pero es un adjunto intraoperatorio que da mucha utilidad esta luz es captada por una cámara y proyectada esto es visto por los cirujanos acá lo ven y esto es un adjunto intraquirúrgico que permite con mucha facilidad definir situaciones de no hallazgo y resolver en el quirófano glándulas que se esconden a nuestros ojos seguramente el doctor después nos va a explicar mucho más esto bueno dos palabras para el hiperpare de dado todo lo que dije acá va para el hiperpare esporádico el heredado es otra historia el hiperpare de dado o familiar en línea sabemos que estamos hablando de individuos menores a 35 años con un estudio de ADN positivo más historia familiar de hipercalcemia para tirodectomía previa sin éxito en el paciente o en sus familiares hipercalcemia identificada antes de los 25 años de edad en el paciente o en su familiar ausencia de síntomas de hipercalcemia o un muy bajo índice calciopretinina de 24 horas menor a 0.0 en este contexto obviamente el más frecuente es el menuno a gran línea en que cómo se diferencia el menuno versus al esporádico y como para caracterizar al menuno podemos decir que es una enfermedad multiglandular con compromiso temprano asimétrico y asincrónico de las paratiroides y esto es lo que complica su cirugía claramente el hiperpara asociado al menuno versus el esporádico se presenta mucho antes 20 a 25 años tiene una relación hombre-mujer similar es muy frecuente la presencia de enfermedad multiglandular que como dijimos es asimétrica y asincrónica las guías hasta el 2012 sugieren la exploración bilateral con timectomía y saben las guías lo dicen que tiene una altísima tasa de recurrencia las guías del 2012 hablan de que los procedimientos que se sugieren son la paratiroidotomía subtotal o la total con implante pero aún ella tiene 30-40% o en algunas series más de recurrencia ¿por qué? porque el tejido aún el que se implanta es anormal y por supuesto también similar tasa de hipoparatiroidismo todo esto depende de las series evaluadas por lo tanto y aquí esto es muy distinto al esporádico el objetivo de la cirugía en el hiperpara asociado amén no es la curación sino la normocalstemia por el mayor tiempo posible minimizando las complicaciones y facilitando las recirugías un cirujano experto sabe que cuando opera una enfermedad familiar debe dejar marcas en el lecho quirúrgico porque sabe que probablemente debe volver a operar bueno ya hablamos de el alto riesgo de la recurrencia del hipopara y de otras complicaciones bueno qué dicen entonces las guías del 2012 respecto de qué tratamiento se hace a este hiperpara asociado a menuno bueno lo que dijimos la paratirectomía subtotal sacando extirpando tres y media glándulas o la total con autoimplante empieza a plantearse esta guía del 2012 no sé si esto se hace en etapa temprana o tardía y se asocia por supuesto a la tinectomía a partir de ese año empezaron a salir trabajos que cuestionaban esta conducta entonces se planteaban recurrencia o hipopara qué es mejor para un paciente que vigilo con un hiperpara asociado a men en los pacientes jóvenes es lícito puedo hacer una cirugía menos que subtotal y sale el grupo de la doctora Brandy con pacientes muy jóvenes con menos de 30 años de edad en esta serie 38 pacientes con men 1 ella es una fera defensora de la cirugía porque dice que los pacientes jóvenes con men 1 están transcurriendo la génesis de su pico de masa ósea por lo tanto para ella es muy importante definitivamente curarlos es así que aparece en el año 20 un trabajo del grupo alemán de Yerena Manojaran que abre un poquito la cabeza y nos permite hacer como salir de nuestra zona de confort haciendo una revisión de los procedimientos quirúrgicos en 89 pacientes y el rédito que obtuvo con la total con la subtotal y con la escisión glandular simple o exéresis unilateral entonces ¿qué resultados obtuvo en estos 87 pacientes operados con hiperpara primario por men 1? Vamos a la columna de recurrencia con la paratiroidectomía total con implante obtuvo una recurrencia de un 4.4% con la subtotal un 10 que fueron claramente diferentes a la altísima tasa de recurrencia que obtuvo con la exéresis simple o unilateral del 21% pero ¿qué observó? Ella observó en qué momento recurrían y observó que los pacientes con la escisión glandular simple recurrían en un promedio de 8.5 años de lo que se depende que los pacientes jóvenes estaban 8 años euparatiroideos ahora ¿qué pasa con la complicación del hipopara? claramente la total con implante una altísima tasa 32% versus la subtotal un 17 y la exéresis simple o unilateral 0% de hipopara altamente significativo versus la total por supuesto el número de resurgías por persistencia o recurrencia claramente mucho más alto en la extinción glandular bueno a partir de este trabajo empieza a repensarse la postura de la guía del 2002 entonces ¿qué pasa con la cirugía del hiperpara en el menuno que siempre va a estar asociada a una recurrencia o en un alto porcentaje? bueno nos obliga a una situación de compromiso y de tensión que depende de la extensión de la cirugía que siempre va a estar dada entre la recurrencia y el hipopara y que ahí dependerá del buen criterio del endocrinólogo y del cirujano de cómo resolver este dilema ¿qué estrategia tenemos que nos ayuda para la cirugía en el hipopara persistente o recurrente del men? bueno por supuesto como todos sabemos revisar muy bien los reportes previos ver qué hizo el cirujano anterior y por qué lo hizo tener imágenes pre quirúrgicas buenas porque sabemos que hay tumores que hacen masa dominante que fueron resecados los estudios invasivos que yo no los nombré porque claramente hoy día hay un menor uso de los mismos pero en este caso si es imperioso se podrían llegar a usar es mandatorio el uso del aparato hormonal intraoperatorio y si pudiésemos contar con centros donde se haga criopreservación y autotrasplante en fresco esto es de muy buena rédito ya que permite hacer un autotrasplante del criopreservado en un segundo tiempo ante una situación de hipopara definitivo y también para pensar como novedades hay estudios a nivel molecular que definen que los pacientes con fenotipo de menuno que tienen tumor neuroendocrinopancreático parecerían ser más proclives al recurso bueno dicho todo esto y ya para terminar podemos finalizar diciendo que la residuja del hiperparaprimario es un desafío para expertos y en centros de alto volumen quirúrgico que no está exenta de riesgos que el umbral de indicación nosotros como endocrinólogos el umbral de indicación es más alto no todos los pacientes necesitan ser reoperados una leve hipercalcemia asintomática puede ser mejor que una lesión definitiva que las imágenes de localización prequirúrgica son mandatorias que tenemos coadyuvantes que tenemos que tratar de acceder a ellos a la intraoperatoria a la autofluorescencia y puntualmente en el caso del hiperpara asociado al MEN1 como enfermedad multiglandular asimétrica y asincrónica con su alta tasa de recurrencia si bien clásicamente se propone la paratiroidectomía subtotal hoy día dada la alta tasa de hipoparatiroidismo permanente y una aceptable tasa de recurrencia que se observó en la restricción simple o unilateral podemos salir nuestra zona de confort como este pececito y podemos tener como una opción válida a una restricción focalizada o localizada sobre todo si hay una o dos glándulas del mismo lado comprometidas bueno creo que con esto nada más muchísimas gracias muchísimas gracias doctora Fergeri excelente la presentación y vamos a pasar ahora al intercambio sobre la presentación de la doctora Frigeri en este espacio vamos a contar nuevamente con los doctores Pedro Nalrueda Plata y con la doctora Silvia Carlthrum y vamos a sumar al doctor Fernando Dipp como lo mencionó la doctora Frigeri el doctor Fernando Dipp es miembro del staff de cirugía oncológica del hospital de clínica José de San Martín es associate faculty de la Cleveland Clinic le invitamos por supuesto a la doctora Frigeri a responder todas las preguntas que el panel vaya a formular doctores tenés el micrófono muteado quiero felicitarte Adriana porque muy buena la exposición la revisión es muy completa y bueno de acá surge nos surgen muchos interrogantes yo estuve leyendo también bastante esta serie y realmente creo que nos ha cambiado mucho el paradigma en nuestra decisión en cuanto al tratamiento quirúrgico hasta hace unos años indudablemente nosotros pensábamos en la patología para tiroidea más cuando había presencia posiblemente hablando de la enfermedad multiglandular no dudábamos en indicar la paratiroidectomía total como lo indican las guías pero luego de estos trabajos de Yerena Manojaran y de Fabio Luis Menéndez del hospital de clínicas de San Pablo que tienen una corte de pacientes la verdad muy interesante de más de 80 pacientes en los cuales realmente en el caso del trabajo brasilero eran todos personas jóvenes y que uno tiene que pensar que gracias a los gestión genéticos hoy por hoy cada vez se detecta gente más joven que un 25% son menores de 30 años entonces uno piensa que cuando estos chicos son ya no educados uno tiene que ser muy cuidadosa a la hora de definir una cirugía tenemos que pensar que estos chicos pueden estar cruzando la adquisición del pico de masa hostia y que si nosotros en ese momento determinamos una cirugía y una cirugía extensa como era lo que hasta clásicamente se decía siempre de las paratidotomías totales este chico iba a tener un mal remodelado y iba a llegar a un muy mal pico de masa hostia y no solamente eso sino que también lo íbamos a condenar a tener un hipoparatiroidismo definitivo lo cual sabemos lo que eso significa entonces en cuanto a la patología es muy hilandular yo creo que cada vez tenemos que estar más conservadores más viendo estos trabajos que el tiempo de recurrencia son mínimo de nueve años y también tenemos que pensar que en esos nueve años podemos darle chance no solamente al pico de masa hostia sino que tenga una mejor calidad que tenga normocalcemia y que si se tiene que operar lo va a poder hacer quizá con algunas completar con algunas de las cirugías más radicales pero siempre con tiempo sin apuro creo que eso es uno de los conceptos que hoy yo creo que hay que tener en cuenta eso en cuanto a la patología multilandular y en cuanto al hiperparativismo primario que hablaba Gabriela hoy de la persistencia o la recurrencia tenemos que tener en cuenta que si bien en el año 90 se hablaba de una prevalencia de persistencia o recurrencia del 30% con el avance de los métodos quirúrgicos del entrenamiento de los cirujanos de los métodos diagnósticos con mayor sensibilidad y especificidad todavía las cifras son significativas hablamos de 2.5 hasta 5% de prevalencia del interpara esporádico y en esto también como lo comentó ya Diana hay que tener en cuenta los primeros tiempos o los primeros momentos de la post cirugía hay autores como Juan que encontró que había un 15% que usaban estos pacientes con desempreno de la paratormona pero de ellos el 66% tenían calcemias normales y tenemos que tener en cuenta que el paciente que recién se ojera muchas veces el desempreno de PTH puede recibir la respuesta secundaria al tendrón de sangre y bonos tenemos que apurar y tenemos que hacer un muy buen diagnóstico aunque sea lo obvio siempre existe y decidir entonces si ese desempreno de paratormona puede ser una causa secundaria una vez que podemos descartar la causa secundaria tenemos que tener en cuenta otra cosa que me llamó la atención de una serie que en el año 19 es un importante porcentaje de 5 millones que le da un valor al 50% el 7% hoy por que hay que han salido no escuchan no tenemos dificultades con el audio de la doctora Karlsruz sí doctora Zedlinski vamos a continuar los otros panelistas restauramos la conexión de la doctora fantástico muy bien doctor nalrueda sí muy buenas noches muchas gracias a la doctora excelente la presentación y realmente hay algo que definitivamente el manejo curativo del hiperparatiroidismo pues es el manejo quirúrgico y se ha mejorado como bien mencionaba ahora la doctora Karlsruz la 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 respuesta quirúrgica la mejoría en el en los pacientes sometidos a cirugía me es llamativo algo que quisiera que lo comentáramos me llamó un poco de la de la serie de casos que que la doctora Frigieri presentó la me pareció alta la la en la casuística el número de pacientes con cáncer un 3% en una serie de en Colombia en la Fundación Santa Fe en Bogotá y otra serie nosotros estamos también relativamente más cercanos a lo que ustedes muestran alrededor de un 2.2% en en esas series habrá algunas razones para pensar en la que en Latinoamérica existan algunos factores que pudieran estar también influyendo en que hubiera más cáncer más la hubiera más cáncer de paratiroides porque la en las cifras globales está alrededor del 1% o menos y me llamó la atención eso y una coincidencia con lo que hemos visto en algunas series en Colombia sí a nosotros nos llama la atención y algo más que nos llama la atención o sea el N no es muy alto pero pero y todos lo estuvimos en el último tiempo en los últimos años no tampoco excede tanto de la estadística general pero yo creo que quizás aprendimos a buscarlos en este último tiempo algunos quizás se nos perdieron pero no creo que haya nada epidemiológico que que se involucre a nuestra Latinoamérica por lo menos no se me ocurre de todos modos son números muy chiquitos como para sacar estadísticas sí cierto cierto doctor D bueno gracias por la invitación la verdad algunos comentarios desde el punto de vista quirúrgico primero cada vez que nosotros reoperamos un paciente o nos llega un paciente que ya está operado o incluso un paciente virgen de tratamiento es fundamental para nosotros tener buenos diagnósticos por imágenes en buenos lugares y realmente obviamente tratar de que sean coincidentes para nosotros la ecografía obviamente es operador dependiente deben estar hechas así como ustedes le mandan pacientes a un cirujano que esté entrenado también el ecografista tiene que estar entrenado en cuelho y tiene que estar entrenado en la búsqueda de paratiroides porque muchas veces se confunden paciente reoperado sobre todo fibrolaringoscopía preoperatoria como para evaluarlo muchas veces las ecografías que informan paratiroides inferiores sobre todo cuando son grandes en realidad son superiores que están descendidas en realidad no terminan siendo inferiores porque nosotros a veces encontramos las inferiores que están más abajo patólogo intraoperatorio también tiene que estar entrenado y en realidad cuando nosotros sacamos una paratiroides realmente no hay muchos patólogos que estén realmente entrenados específicamente en paratiroides si es muy importante que nosotros nos definan si tiene grasa interpuesta o no tiene grasa interpuesta en el tejido que es lo que nos va a definir si es una paratiroides normal o patológica nosotros ya hace mucho tiempo con con Jorge Falco empezamos a utilizar de rutina autofluorescencia y fluorescencia con verde indocenina para identificar dos cosas primero la ubicación de las glándulas paratiroides tanto sea normales como patológicas podemos identificar el tipo de fluorescencia la intensidad de luminescencia básicamente distinta y si tenemos alguna duda en cuanto a la vitalidad de la glándula que ha quedado para evitar una hipocalcemia administramos un contraste y eso nos permite ver la vitalidad si nosotros en cuanto al patólogo no nos define que sea una denoma buscamos más glándulas y eventualmente si no nos definen de un lado buscamos del otro lado y realmente no sacamos las glándulas hasta que estamos seguros que realmente sea una glándula patológica desde el punto de vista de anatomía patológica a menos que sea realmente muy claro que esté muy aumentada de tamaño PTH interoperatoria siempre vemos la disminución del 50% de la PTH interoperatoria eso a nosotros realmente nos va a definir conducta y realmente que es muy importante y después si de nuevo recibimos un paciente que ya ha sido operado y demás no llevarlo a quirófano de nuevo hasta que nosotros no estamos muy seguros de dónde la vamos a encontrar porque es un cuello que está ya reoperado no sabemos cómo se operó qué grado de fibrosis tiene y demás cáncer de paratiroides realmente nosotros evaluamos las PTH cuando nosotros sospechamos una PTH que está bastante elevada para una adenoma realmente y tenemos que tener realmente sospecharlo porque el tipo de cirugía que vamos a hacer es muy distinta nosotros le hacemos el vaciamiento homolateral con la lobectomía tiroides y una vez que si nosotros llegamos a tener en el postoperatorio un resultado de cáncer entrar en una cirugía para resolver un cáncer no es lo mismo que la primera eso es más o menos un resumen digamos básicamente en cuanto a lo que nosotros nos importa quirúrgicamente no sé si tienen alguna pregunta específica ¿Puedo yo Claudia hacerle una pregunta a los dos? Fernando si el adenoma olvidado digamos no se halla en la resirugía ¿es lícito hacer una lobectomía pensando que haya un intraciroide? Lo podemos hacer en realidad si nosotros a ver yo no sé si dirían olvidado o no encontrado y hay que diferenciar si es un segundo adenoma o si es que nos ha pasado por ahí nosotros sacamos el adenoma perfecto la PTH bajó un poco y resulta que después picó de nuevo la PTH y resulta que tiene un segundo adenoma si bien es obviamente la incidencia mucho menor puede pasar absolutamente si nosotros encontramos muy importante lo que dijiste saber la embriología y si bien en todos los libros está que nosotros sabemos que hay cuatro glándulas para tiroides muchas veces los pacientes tienen cinco glándulas para tiroides a veces tienen tres a veces tienen seis eso no lo vamos a saber porque a veces hay algunas que están escondidas en el cuerno tínico y nosotros no las vamos a buscar entonces tratamos de identificar si nosotros vamos a buscar tenemos una ecografía que nos marca tenemos el mejor escenario de todos es cuando la ecografía y el centello coinciden entonces eso es una cirugía muy definida porque nosotros vamos a ir a hacer a buscarlo directamente ahora si tenemos que el centello marca ni no marca o marca de un lado y la ecografía me marca de otro y bueno probablemente exploremos los dos lados ahora supongamos que nosotros exploramos encontramos dos glándulas de un lado que son normales encontramos para suponer un caso encontramos las dos glándulas que son en el otro y bueno ya encontramos cuatro glándulas y ninguna está elevado pero el paciente tiene un diagnóstico y por ahí no las encontramos y revisamos las vainas carotidias revisamos en los cuernos tímicos y realmente no aparece por ningún lado y bueno por ahí se puede proceder a una lobectomía también hemos tenido caso en que hemos tenido una definición un falso positivo en cuanto al centello y ha sido un cáncer de tiroides y después que ha marcado de manera anómala y después ha marcado una vez que uno le sacó el cáncer en lugar ectópico por ejemplo dentro del tórax digamos no en cirugía para tiroides yo diría hacerlo justo y necesario no hacer más de la cuenta que ya sea irreversible y no hacer más de la cuenta que sea irreversible sería sacar por las dudas para tiroides no estando en seguro porque es más la complicación para el paciente en evolucionar con una hipocalcemia definitiva que con un hiperpara persistente Doctor Dick yo tengo una pregunta ¿podría ayudar a prevenir todo esto la autofluorescencia en el primer acto quirúrgico? En realidad nosotros lo usamos de rutina y la respuesta mía es concordantemente que sí porque a nosotros nos define mucho la visualización con luz o con autofluorescencia lo que es la diferencia entre lo que es una tiroides de lo que es una paratiroides la diferencia de lo que es un ganglio de lo que es una glándula paratiroides nosotros hicimos trabajos que están publicados en el JAX y en el surgical endoscope y nosotros primero evaluamos factibilidad o sea las paratiroides brillan o no brillan con este tipo de técnica tuvimos el 100% de las glándulas que brillaron después hicimos trabajos que dijimos bueno cuántas glándulas vemos en equipos entrenados con luz blanca y cuántas vemos con autofluorescencia y el promedio de glándulas visualizadas con luz blanca era 2.5 ni siquiera 4 2.5 y estamos hablando de equipos entrenados y con autofluorescencia de 3.7 y después para tiroides lo que nosotros evaluamos es ok cómo nos ayuda esto para evitar una hipocalcemia posoperatoria en tiroides hicimos estudios randomizados hicimos estudios con Estados Unidos Francia Argentina y ahí evaluamos una concordancia entre los tres centros una disminución significativa de hipocalcemia entonces como corolario de esto la autofluorescencia a nosotros nos es útil para identificar la localización y para evaluar la vitalidad y siempre a nosotros primero en realidad no tenemos bien definido cuál es la medición de fluorescencia de los adenomas hay adenomas que han brillado más hay adenomas que han brillado igual de una glándula y hay adenomas que han brillado menos y quizás es por el tipo celular que tengan pero si a nosotros nos dice que eso es una glándula para tiroides sabemos muy bien desde el punto de vista quirúrgico que una cirugía para tiroides es una cirugía de 10 minutos si está bien marcado le abrimos el cuello o es una cirugía de 4 horas cuando estamos realmente buscando en todos lados en mi opinión lo que es inaceptable es en una cirugía de una patología benigna realmente que un paciente termine con 3 cirugías o incluso con una lesión teniendo métodos que a nosotros nos permiten ver más y a nosotros realmente para nosotros ha significado un GPS dentro de lo que es la cirugía tanto tiroides como la cirugía para tiroides porque si nosotros no lo encontramos por ningún lado pero yo encuentro las 4 glándulas bueno al menos encontré las 4 glándulas y sé por lo menos qué biopsiar y cuando el paciente tiene el patólogo tiene dudas de bueno no sé me parece no te lo puedo definir en realidad nosotros ahí le damos una biopsia a la otra para tiroides y compara hay que tener en cuenta también lo que pasa es que muchas veces cuando nosotros biopsiamos una glándula los adenomas tienen un casquete de glándula que es normal de donde nació la adenoma y la glándula que es patológica entonces muchas veces sacamos un pedacito y me dicen no es normal pero por ahí tenía la adenoma abajo entonces hay un montón de digamos de de tips que nosotros tenemos dentro de quirófano y tampoco creo que sea o una cosa o la otra el paciente para mí tiene que empezar con buenos diagnósticos tener un buen cirujano tener buenos diagnósticos intraoperatorios o digamos tantos estudios de diagnósticos por imágenes como son la autofluorescencia y al mismo tiempo pth intraoperatoria y tener un buen patólogo que nosotros nos pueda definir qué tipo de tejido estamos sacando nosotros no podemos aceptar hoy por hoy en el 2020 que estemos sacando por ejemplo un ganglio o un tejido graso y que cerremos y que el paciente al final lo que tenía era tejido graso o sea si uno va a cerrar a un paciente porque no encontró la adenoma por lo menos hay que agotar todas las instancias desde el punto de vista quirúrgico y nunca sacar más de la cuenta muchísimas gracias y Adriana una pregunta vos lo que decías es la necesidad de explicarle claramente al paciente cuáles son los riesgos de la reintervención y qué pasa cuando el paciente no desea reintervenirse cuáles son las opciones que le ofreces bueno por suerte hace bastante tiempo que no tenemos que reintervenir a nadie bueno yo digamos no hablé del tratamiento médico pero bueno claramente no se diferencia del tratamiento médico del hiperpara primario recidivado del tratamiento médico de un hiperpara que no ha recibido una cirugía claramente tenemos dos grupos de drogas y el paciente tiene sobre todo afectación ósea digamos a los antiresortivos y si el paciente esencialmente tiene hipercalcemia y elevación de paratormona estaríamos autorizados para empezar con moduladores selectivos o terapia combinada a gran línea digamos encaramos así un tratamiento médico del recurrente del tratamiento médico del hiperpara esporádico no operado y no recurrido digamos tenemos desde el auditorio algunas preguntas como por ejemplo qué posibilidad hay de ablación por radiofrecuencia en pacientes con recidivo o persistencia no sé si Fernando tiene también puede opinar al respecto sé que digamos la radiofrecuencia es una una metodología que puede utilizarse en el hiperpara primario no no operado pero por digamos por analogía imagino que sí pero no tengo experiencia no tengo experiencia después otra pregunta es si sabes si hay en Argentina la posibilidad del estudio molecular para CDC 73 para paciente con cáncer claro sí hasta donde sé estuvimos dando vueltas para intentar enviar algún paciente pero no hasta donde sé no no se hace en la Argentina sí bueno todo lo que sea menú uno y demás pero CDC 73 para cáncer no y preguntan también si en imágenes sugerentes de posible cáncer para tiroides es aconsejable hacer punción bueno esto es un tema también otra de las de las cosas como yo digo de salir de la zona de confort o sea los viejos estudios y esto también lo ha comentado el doctor Figari cuando se ha hecho una jornada de AOM en relación a este tema hay los estudios que dicen que punzar un posible cáncer para tiroideo puede generar una siembra a lo largo del trayecto de la aguja son muy viejos la realidad es que bueno nos queda esa esa sombra pero si uno necesita hacer diagnóstico de una masa que característicamente el cáncer tiene son masas de más de 3 centímetros ecográficamente con zonas quísticas o zonas necróticas pero si uno tiene la duda se punza y se mide la paratormona en el líquido de pulsión para tener certeza del origen para tiroideo de esa lesión y claramente en los casos que lo hemos hecho por supuesto el etnes bajo pero no hemos tenido complicaciones Doctora Carson ¿querías agregar algo Silvia? No, no creo que lo que quise en cierta forma decir que bueno el doctor también lo corrobora que tenemos que hacer tautos en los procedimientos cirúrgicos tener en cuenta que la peor consecuencia es el hipoparatiroidismo en gente joven que hoy se afecta mucho a la gente de menos de 50 años ni hablar de la gente de menos de 30 y en cuanto bueno a los métodos de diagnóstico siempre cuando hablamos en el caso de patología multigrandular es obligatorio si vamos a hacer una paratiroidectomía mínimamente invasiva tener el apoyo de dos métodos de imágenes que nos confirmen bien la patología antes de poder proceder jurídicamente bueno y este es importante que también creo que tiene que quedar en la mesa que seguimos diciendo cuando hablamos de causa de pertencia o recurrencia siempre en primer lugar un cirujano entrenado un centro que tenga un importante volumen de por lo menos más de 50 casos manuales contar con buenos métodos buenos métodos de diagnóstico por ejemplo y lo último que yo bueno quería plantear en la mesa con el tema de la partor hormona intraoperatoria que en las distintas series por ejemplo en el caso de la patología multigrandular parecería que no hay tan buena correlación y que se busca un corte un catóf diferente se habla que tendría que ser superior al 70% no sé si están de acuerdo si han tenido experiencia bueno y en el caso de la persistencia Adriana lo dijo por lo menos tiene que ser un valor por lo menos que baje un 73% como para tener una cierta una base o sería un buen predictor de que no puede haber posibles futuras recurrentes no sé si ustedes tienen la diferencia con los valores de TTH en patología multiglandular nosotros tenemos yo mostré teníamos 19 multiglandulares y no todas de esas fueron operadas en la época de que había intraoperatoria otra época pero manejamos delta de descenso mayor hay quienes hablan de hasta un 80% sí 90% por hecho es una enfermedad diferente vamos a decir sí sí y ¿puedo hacer un comentario Claudia? claro que sí nadie preguntó no sé si en las preguntas hay pero bueno en una época bueno cuando uno estudiaba esto muchos años antes se hablaba mucho más de los métodos invasivos y por ahí le quería preguntar al doctor Nel o a Fernando si ustedes reciben en las series que tienen de pacientes pacientes que sean que hayan sido pasibles de estudios invasivos nosotros no hemos tenido que indicar gracias a Dios ningún estudio invasivo a pacientes para buscar estas glándulas olvidadas pero no sé vos Fernando si ustedes son el cuello de botella reciben todo lo que les mandamos nosotros 29% de los casos una buena ecografía un buen centellograma habitualmente o sea que claramente los métodos invasivos de diagnóstico están en menor uso gracias a la mejoría de los estudios de primera línea sí igualmente es la experiencia nuestra realmente muy pocos estudios invasivos hemos tenido que hacer con con esta con las métodos diagnósticos mejorados un poco bueno ya estamos en tiempo quería agradecerles a todos fue una muy buena mesa una muy buena charla y una muy buena respuesta en la linda discusión cerramos entonces este segundo espacio de discusión y de preguntas llegamos al final de esta segunda jornada agradecemos a los asistentes a los disertantes y a los panelistas y les deseo una muy buena noche para todos muchas gracias no no Gracias por ver el video